Este es el descubrimiento más misterioso de todos los tiempos. Hola familia. Desde una ciudad china que está sumergida en el agua, hasta una gigantesca masa de tierra que se hundió en el mar. Hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré algunos descubrimientos misteriosos y sorprendentes que fueron hallados bajo el agua. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número 1 está la ciudad sumergida que ha cautivado a diferentes grupos de arqueólogos subacuáticos. Me refiero a la metrópolis de Xicheng, un territorio que está bajo el lago de las Mil Islas. En ese lugar se esconden las ruinas de las antiguas ciudades y pueblos que formaron parte de los condados de Chunan y Suiyan. Así que hace más de 50 años, estas montañas eran el paisaje del este de China, pero asombrosamente en el año 1957, el gobierno chino tomó la decisión de sumergir todo este territorio. Y a lo mejor te preguntas ¿para qué? Pues lo que los gobernantes de ese tiempo pretendían era construir una central hidroeléctrica que tuviera la capacidad de abastecer a grandes ciudades. Sin embargo, actualmente ese lugar ya no produce energía y por eso se ha convertido en un destino turístico. Este sitio es muy apetecido por los turistas porque bajo las aguas del lago de las Mil Islas están las ruinas de estas antiguas ciudades que fueron creadas a comienzos del siglo III bajo el dominio de Sun Quan, fundador del Reino de Wu. Particularmente, la metrópolis que más ha impresionado a los arqueólogos subacuáticos es Xicheng porque la vienen explorando desde hace varios años. Este territorio tiene mucha importancia histórica debido a que fue una ciudad comercial y se ha conservado prácticamente intacta en las profundidades. De ese modo, los expertos pueden identificar sus edificios, un arco de la dinastía Qing y una puerta de entrada a la metrópolis. Además, también se pueden observar figuras talladas sobre los muros e inscripciones en chino relacionadas con la conducta que debían seguir las mujeres en la China feudal. Por esa razón, para los arqueólogos, Xicheng es un nuevo Machu Picchu que no ve la luz del día, pero que si en algún momento disminuyera el nivel del agua a unos 30 metros, emergería de las profundidades. El puesto número 2 es para el misterioso río subterráneo de Tulum. Este lugar se encuentra en plena Riviera Maya, exactamente en el Cenote Angelita. El atractivo de este sitio es que, a más de 27 metros de profundidad, hay una nube de sulfato de hidrógeno, que cuando se mezcla con el agua salada, se convierte en una sustancia mucho más pesada y por eso da la apariencia de que se forma una corriente de agua diferente, creando un paisaje que luce muy atractivo, porque es como si en el fondo del mar hubiera un río. Además, para completar esta maravillosa escena natural, en las profundidades hay troncos y restos de vegetación que caen al mar y crean toda una imagen de un bosque submarino, el cual es muy difícil de atravesar debido a su espesura, pero sí es posible bucear bajo la nube. En el puesto número 3 te quiero hablar de un asentamiento megalítico submarino que tiene más de 9.000 años de antigüedad. Este lugar está cerca de la aldea de Atlit, en el mar Mediterráneo, y es un poblado prehistórico que se ha conservado perfectamente en el fondo marino. Uno de los vestigios más importantes que los arqueólogos subacuáticos han identificado en este asentamiento megalítico de Atlit-Yam es un misterioso círculo formado en piedra que fue erigido junto a decenas de esqueletos humanos que yacen en sus tumbas, como puedes ver en estas dos imágenes. Algunas de estas personas fallecieron víctimas de la tuberculosis. Atlit-Yam está entre 8 y 12 metros bajo el nivel del mar y se extiende en un área de unos 40.000 metros cuadrados. Este importante lugar histórico fue descubierto en el año 1984 por un arqueólogo marino y a partir de ese momento, numerosos expertos submarinos se han sumergido en las profundidades y han identificado muros, instalaciones rituales, varias estructuras megalíticas y miles de restos de flora y fauna. Los megalitos tienen una medida entre 1 y 2,1 metros de altura y pesan unos 600 kilogramos. Estos se encuentran distribuidos en un semicírculo de piedra, así que se presume que hicieron parte de algunos rituales de agua. Sin embargo, en este punto el gran misterio por resolver es por qué se hundió Atlit-Yam. Este tema ha generado diferentes debates en los círculos académicos. Pero la hipótesis más aprobada es que hace unos 8.500 años hubo un colapso volcánico del flanco oriental del Monte Etna. Esto provocó un tsunami de 40 metros de altura, cuyas olas se encargaron de arrasar varias ciudades que existían en las costas mediterráneas. En el puesto número 4 está el descubrimiento de un bosque que tiene 10.000 años de antigüedad y se ha conservado bajo el mar como el hogar de una diversa fauna marina. Este importante hallazgo fue hecho por una mujer llamada Dawn Watson a inicios del año 2010. Ella estaba explorando las profundidades del mar a unos 250 metros de la costa de Irlanda. En ese momento se tropezó con un tronco que hace parte de un bosque prehistórico que data de la era mesolítica. Según los científicos, estos árboles son robles que estuvieron en la superficie, pero desde hace unos 8.000 años el agua comenzó a cubrirlos. Gracias a este hallazgo, los investigadores tendrán acceso a diferentes fósiles que están enterrados bajo cada uno de estos árboles. Es por eso que Dawn Watson se siente muy afortunada de haber hecho este hallazgo, porque ella no es una buceadora profesional y solo estaba conociendo el fondo marino junto a su instructor. El puesto número 5 es para el hallazgo de una valiosa cadena de oro que formaba parte de un galeón español. Esta lujosa pieza tiene un crucifijo y actualmente se encuentra valorada en unos 250.000 dólares. Este galeón español es conocido como Nuestra Señora de Atocha y data del siglo XVII. Es una nave que fue hallada a unos 48 kilómetros de Cayo Hueso, en el sur de Florida, Estados Unidos. Además, según informaron los medios locales, esta cadena tiene más de un metro de largo y también incluye una moneda de oro que posee inscripciones en latín. El descubrimiento de estas piezas estuvo a manos de un submarinista, mientras junto a un equipo de cazatesoros examinaba con detalle este reconocido galeón español. Porque no es un secreto que este navío naufragó en el año 1622, con una enorme carga de oro y plata. Este barco fue víctima de un huracán mientras estaba de regreso a España, así que se hundió con un tesoro valuado en unos 450 millones de dólares y que estaba compuesto mayoritariamente por más de 100.000 monedas de plata. Por esa razón, este lugar ha sido visitado por diferentes buscadores de tesoros, quienes aseguran que en el fondo del mar aún permanecen unos 400 lingotes de plata y más de 100.000 monedas. Para finalizar, en el puesto número 6, te presentaré a Doggerland, la Atlántida Europea. Esta misteriosa franja de tierra es mencionada en diversos libros de ficción, en los que se asegura que este terreno en la antigüedad unía a Gran Bretaña con el resto del continente europeo. En Doggerland vivían manadas de mamuts y de renos, entre muchos otros animales, pero ellos terminaron siendo afectados por las terribles consecuencias que trajo el cambio climático y que representó el final de la última glaciación. Esto provocó que durante casi seis milenios, esta Atlántida Europea se fuera consumiendo lentamente y finalmente fue engullida por el Mar del Norte, en aquella época en la que hasta ahora comenzaban a construirse las pirámides de Egipto. La existencia de este territorio fue comprobada a mediados del siglo XIX, cuando un grupo de pescadores del Mar del Norte encontró en las profundidades marinas huesos de animales, restos humanos y puntas de flechas. Una evidencia de que las futuras generaciones verán la transformación de los paisajes debido al cambio climático. De hecho, algunos expertos aseguran que pronto Europa se puede comenzar a sentir amenazada por el acelerado ritmo en que se está derritiendo el Ártico. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias!